Oh, yeah Oh, yeah Amor, soy un pesante Y yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Sin ti yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Siendo en ti diciéndote que era leal Siendo un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar No, quiero que te vayas Vamos a intentarlo porque no salvamos nuestra relación Tú sabes, bebé Perdona, bebé Hey, bebé Si todavía me amas como antes De nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un pesante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un pesante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo no me la cama No sé que dejas con ventas y sales Donde quedaron los pies y todos los planes No sé vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Es la única persona que yo quiero que se venga encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vine soltero Todos los que piensan que quieran lo mismo que todos queremos Tendrán una cuenta de banco conmigo y mucho celo Y si le llamo la vía de este paso a casa de mi bebé Si todavía me amas como antes De nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un pesante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes De nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un pesante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé It's the fucking swimming Carlos Martín Carlos Serrano